Ven y adquiere juguetes para tus hijos e hijas en la Feria Nacional de Juguetería Típica Tradicional a realizarse del 8 al 11 de diciembre en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Tendremos cuatro días de muchas actividades recreativas y culturales. Te invitamos a apoyar la economía local por medio de los emprendimientos que se exhiben en las diferentes terrazas. Asimismo, te invitamos a ser parte de las diferentes actividades que se realizarán desde el Parque Nacional de Ferias. Ven y vive la experiencia con tu familia y amigos, disfruta de la variada revista cultural y no te puedes perder el show del payaso chiquitín de jueves a domingo. El Parque Nacional de Ferias está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur. Recordá que también puedes hacer uso del transfer que sale de la avenida de Bolívar a Chávez a las 3, 5 y 7 pm. Te esperamos de jueves a viernes en horarios de 12 del mediodía a 7 pm y sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche.